No, el alcalde lanzó su propuesta públicamente sin haber intercambiado una sola palabra con el Ministerio de Hacienda, cosa que no se entiende si se tiene que dar el concurso de ambas administraciones. El alcalde no ha dicho nada y yo le respondí como él planteó la propuesta públicamente, diciéndole que es evidente que el Gobierno de España no va a permitir la privatización de ningún espacio público y los responsables de los gobiernos, sean municipales o el Gobierno de España, lo que tienen que hacer es administrar sus recursos para permitir la preservación, la conservación y el ejercicio de las competencias, en este caso que tiene el Ayuntamiento de Sevilla, pero evidentemente no se ha puesto en contacto conmigo y su propuesta, yo creo que yo y el resto de los sevillanos la conocimos a través de los medios de comunicación.